Y quien salió a defender a los yunes fue, ni más ni menos que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Al salir de su casa de transición, Sheinbaum calificó como una buena decisión el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien dijo, tarde o temprano la historia reconocerá su actuar. Así lo comentó. Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer. Y bueno, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se prevé que sea este domingo, cuando el presidente López Obrador promulgue el decreto para que, entre otras cosas, lo que trae esta reforma, que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos mediante el voto popular. Por lo que el INE comenzó a organizar ya la primera elección judicial en el país, la cual, a decir de Guadalupe Tadej, se realizará en junio del próximo año. Vamos a platicar al ratito con la presidenta del INE sobre la carga que tendrá este instituto, que de por sí, de pronto no hace falta presupuesto, o le cuesta trabajo organizar las elecciones como sucedió ahora en esta del 2 de junio, digamos por la complejidad que tiene el país y la complejidad para instalar casillas en todos los municipios y distritos electorales, bueno, pues vendrá ahora esta enorme tarea de organizar elecciones de jueces y magistrados. Y justamente sobre la organización de estas elecciones, la presidenta electa Claudia Sheinbaum explicó cómo se cubrirán los gastos, así lo dijo. Sí, en la reforma está la desaparición de los fideicomisos de esos, no se les olvide, del Poder Judicial, de la Suprema Corte. ¿De cuántos estamos hablando? Creo que son tres fideicomisos, pero lo reviso para tener la certeza. Mientras tanto, el PAN ya prepara una estrategia jurídica para echar atrás la reforma judicial. Noemí Luna, coordinadora del partido en la Cámara de Diputados, adelantó que se trata de diversas acciones jurídicas en contra del dictamen impulsado por el gobierno federal. Estas fueron sus palabras. Encabezaremos la estrategia legal para tumbar la reforma judicial. Interpondremos juicios de amparo en contra de la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados para impugnarlo. Después, solicitaremos juicios de amparo en contra del dictamen una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de hacer valer todos los vicios del procedimiento. Por su parte, jueces y magistrados confirmaron que emprenderán nuevas medidas y buscarán el apoyo de instituciones nacionales e internacionales para frenar la entrada en vigor de la reforma judicial. Llamaron a los trabajadores del sector a mantener el paro de labores que realizan desde hace unos días. Se aprobó la reforma judicial, falta un congreso estatal, es prácticamente un trámite para que el presidente López Obrador pueda promulgar, mandar esta reforma constitucional a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y luego, ya le decía, en la celebración del grito de independencia este 15 de septiembre, este domingo, seguramente estará presente viva la reforma al Poder Judicial o una cosa por el estilo. Por lo menos lo nombrará, hará, digamos, pues sí, hará alusión a este acto que el presidente considera una de las reformas históricas de su administración, hay quienes lo consideran todo lo contrario, una reforma histórica para mal porque va en contra de la institucionalidad del país, de la división de poderes, del equilibrio de poderes, de contrapesos, que es lo que le da vida a una democracia. En fin, con las formas, además, con las que presionaron a legisladores a cambio de su voto para aprobar esta mayoría constitucional y aprobar la reforma, en fin, todo lo que sucedió no fue un proceso para nada aseado, para nada muy democrático que digamos, ni incluyente, fue autoritario. Y autoritario será lo que nos dijo ayer Gerardo Fernández Noroña, que las leyes secundarias, que es donde tienen fincadas las expectativas y las esperanzas los empresarios, los trabajadores del Poder Judicial, los inversionistas, nuestros socios comerciales, las calificadoras de riesgo, de que van a poderse dar la reglamentación adecuada de los filtros que deben de tener para la elección de los jueces, magistrados y ministros que sean de carrera judicial. Bueno, ayer nos dijo Gerardo Fernández Noroña que no, que no va a haber flexibilidad en este asunto de que sean la mayoría de los cargos, de los altos cargos del Poder Judicial, de los que van a ser elegidos por el voto popular, que la mayoría de los candidatos sea de carrera judicial. Pues no, dijo Gerardo Fernández Noroña, no van a poder participar todos los abogados que tengan interés de ser jueces, magistrados o ministros y que va a haber ciertos filtros para que lleguen buenos perfiles, pero la realidad es que esta esperanza que tenía la oposición y los trabajadores del Poder Judicial, ya le decía empresarios, inversionistas, calificadoras, socios comerciales, pues no le van a dar entrada. Todo indica que con la misma dureza, con el mismo autoritarismo que aprobaron la reforma en el Cámara de Diputados y en el Senado, con esa misma, con ese talante de rudeza contra la oposición que representa de los que fueron a votar 22.5 millones de mexicanos, pues que no les van a hacer caso y que van a poner las reglas, la implementación de la reforma judicial, que es lo que viene en esta legislación secundaria, pues como lo quiera Morena, como sea su proceder o como lo quiera el presidente López Obrador, que por cierto apresuró también toda esta discusión, por lo que ya le decía, para que el domingo 15 de septiembre cuando salga al Palacio Nacional a agitar la bandera mexicana y a dar los campanazos, pues pueda decir que viva la reforma al Poder Judicial de la Federación de la 4T. En fin, pues bueno, veremos cuáles son los efectos, las consecuencias de todo esto en los mercados, en el tipo de cambio, que por cierto no ha reaccionado mal, tiene más que ver, ya nos dirá al rato Roberto Aguilar, con la apreciación que ha tenido el dólar a nivel mundial con respecto a todas las monedas del mundo. Pero bueno, finalmente tampoco hay que decirlo, una desbandada de inversionistas, porque ya lo habían descontado, tiene un 17% de depreciación o de evaluación, el peso en lo que va del año. Entonces, los inversionistas anticiparon, descontaron, fueron descontando que la reforma iba a pasar. El problema es que más allá de que se vayan las inversiones, que los empresarios que tienen inversiones físicas, plantas, fábricas, líneas de producción, tiendas, etc., pues no van a agarrar sus cosas y se las van a llevar a otro lado, porque además el país no se va a acabar con la reforma judicial, claramente. Lo que sí va a suceder es que la nueva inversión que se tenía proyectada para México, pues probablemente ya no llegue. Esa de Tesla, ¿se acuerdan? La de 6 mil millones de dólares o hasta 10 mil millones de dólares en una planta de último nivel, en una Gigafactory en Nuevo León. Bueno, pues, entre otras cosas, Elon Musk puso de pretexto a Donald Trump y la elección de Estados Unidos, que también es otro tema que vendrá para la próxima presidenta electa, bueno, para la presidenta constitucional, que será Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Pero vendrá además el tema de la elección en Estados Unidos. Sin embargo, el pretexto de Elon Musk también tiene que ver con la reforma judicial y así muchas otras inversiones. Ya ven lo que dice en el Wall Street Journal, 35 mil millones de dólares en inversiones de empresas de Estados Unidos están en pausa, suspendidas, porque quieren ver cómo va a implementarse esta reforma al Poder Judicial. Primero, si pasaba, ya pasó, y cómo va a implementarse ahora todo este tema. Y ese es el asunto, ¿no? Que México tenía una gran oportunidad de atraer grandes capitales, mucha inversión, mucha generación de empleo, mucho más calificado. Y ahora lo que nos vamos a quedar es en la medianía, donde no va a haber ni crisis necesariamente, hay quienes sí hablan de una recesión en puerta, pero tampoco bonanza, crecimiento económico y crecimiento del empleo a niveles históricos, con llegada de nueva inversión, porque los inversionistas no tienen hoy confianza de lo que vaya a suceder en México. Así que esa es una de las consecuencias de una reforma que no se consensuó, que no tuvo a bien recibir comentarios y ajustarlos en la iniciativa o en el dictamen de los empresarios, de los inversionistas, de quienes tienen su derecho claramente a posicionarse sobre una reforma de este calado, de este tipo, de este tamaño que es tan importante para México. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene empresas que tienen inversiones en México y por supuesto que les interesa que se cumpla con el Estado de Derecho, con sus contratos, con las leyes y eso para, y la reforma judicial para estos inversionistas, no les da esa certidumbre. Tienen la, digamos, la voz para poder pronunciarse al respecto, aunque no le guste al presidente López Obrador. En fin, ya iremos viendo poco a poco las consecuencias y los efectos de esta reforma al Poder Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!